Hola, soy Víctor Sánchez Zanguix, profesor de la Universidad Politécnica de Valencia y en este vídeo vamos a ver cómo resolver modelos de optimización lineal con ORTools. En este vídeo conseguiremos los siguientes objetivos de aprendizaje. Primero repasaremos o veremos qué es un modelo de optimización lineal. Tras ello describiremos qué es ORTools. Aprenderemos a crear una instancia de tipo solver que nos va a permitir resolver problemas de optimización dentro de ORTools. Veremos cómo crear variables de tipo real en ORTools, cómo crear la función objetivo que define aquello que nosotros debemos optimizar, cómo crear las restricciones del problema y finalmente cómo resolver el modelo con ORTools. Un modelo de optimización lineal se puede descomponer en una serie de partes o apartados. Primero por un lado tenemos las variables de decisión. Las variables de decisión representan decisiones que nosotros podemos tomar dentro del dominio. Estas variables tienen un dominio y ese dominio nos indica los valores que pueden tomar a la hora de tomar una decisión. Por ejemplo, en este caso, en el ejemplo que tenemos aquí a la derecha, tenemos dos variables de decisión, x1 y x2, que pueden representar, por ejemplo, los niveles de producción de dos productos en una factoría. En los problemas de optimización lineal también tenemos una función objetivo. Una función que nosotros vamos a querer optimizar y que típicamente va a ser maximización o minimización. En las funciones objetivos lo que se relaciona son las variables de decisión con la calidad de las soluciones que podemos encontrar en ese problema. Es decir, nos va a servir para medir cómo de buena o mala es una determinada solución al problema que queremos resolver. En los problemas de maximización buscaremos aquella solución que hace la función cuanto más grande posible, mientras que en los problemas de minimización buscaremos aquellos valores de las variables de decisión que hacen esa función lo más pequeña posible. Además, contamos con una serie de restricciones. Estas restricciones vienen expresadas generalmente en forma de desigualdades matemáticas. Es decir, una parte izquierda que es una función lineal de las variables de decisión y una parte derecha que es un coeficiente. Las desigualdades en principio pueden ser de tipo menor o igual, pueden ser también de tipo mayor o igual o pueden ser de tipo igual. Generalmente son desigualdades que no se pueden incumplir dentro de cualquier solución que busquemos a un problema. Y por tanto, deberán de cumplirse en la solución que encontremos al problema de optimización. Por ejemplo, en este caso tenemos tres restricciones que nos fuerzan a que x1 sea menor o igual a 4, 2x2 sea menor o igual a 12 y 3x1 más 2x2 sea menor o igual a 18. En el ejemplo anterior, hemos definido el modelo formal y matemático a resolver. Pero si nosotros queremos resolverlo con un ordenador, típicamente tendremos que transformar ese modelo formal a un lenguaje que sea entendible por el solver. El solver es el software que se encarga de resolver el problema matemático y en este caso trabajaremos con un solver que es capaz de resolver problemas de optimización lineal. Dentro del solver, típicamente podremos declarar las variables con sus respectivos tipos, declarar las restricciones con las correspondientes desigualdades, declarar la función objetivo y también evidentemente el sentido de la optimización. En este vídeo utilizaremos ORTools, que es un framework de optimización de código libre que tiene versiones en C++, Java y Python. Además, como curiosidad, fue creado y es actualmente mantenido por Google. A continuación, veremos cómo resolver un ejemplo práctico con ORTools. Para este ejemplo, vamos a resolver el problema que habíamos visto en la anterior transparencia. La primera vez que deseemos emplear ORTools dentro de un programa y sobre todo que queramos resolver modelos lineales, tendremos que importar el wrapper para los solvers lineales. Este es un objeto especial que nos va a permitir desde ORTools interactuar con diferentes solvers, con diferentes resolvedores de problemas de tipo de optimización. Para ello, hay que indicar desde Python que desde ORTools, en el módulo de Lineal Solver, queremos importar PyWrap LP. Una vez importado PyWrap LP, ya podemos pasar a crear el solver. Necesitaremos crear una instancia de solver por cada problema de programación lineal que queramos resolver. En este caso, únicamente tenemos un problema y por tanto, únicamente necesitaremos crear una instancia. Para crear una instancia de tipo solver, cogeremos el objeto PyWrap LP y dentro, llamaremos a la clase solver y al constructor estático createSolver. A este método hay que pasarle por parámetro el tipo de solver que queremos crear. Para los problemas de tipo lineal con variables continuas, utilizaremos el solver globe, que es el solver que ha sido programado por la propia Google. Esta instrucción nos devuelve una instancia de tipo solver, que utilizaremos tanto para crear el modelo como para luego sacar las soluciones al mismo. Como siguiente paso, siempre será necesario crear las variables de decisión. ¿Cómo podemos crearlas? Pues como son variables de tipo continuo, en este caso, necesitaremos llamar al constructor number que se encuentra dentro de la instancia de solver. A este método, a este constructor, hay que pasarle la cota inferior y la cota superior de esas variables. En este caso, son variables de tipo mayor o igual a cero. Por tanto, su valor mínimo es cero y su valor máximo es más infinito. El primer parámetro será el valor mínimo, cero, y el segundo parámetro será el valor máximo, que en este caso es una cota de más infinito. Para acceder a más infinito, podemos acceder desde solver.infinity. Acto seguido, hay que darle un nombre a esas variables. En este caso, el nombre que le doy interno es x1 para la variable x1 y x2 para la variable x2, pero yo aquí podría haber puesto cualquier otro nombre. Tenemos tres restricciones, por lo que necesitaremos crear tres objetos de tipo constraint diferentes. Para crear estos objetos, hay que llamar al constructor constraint que se encuentra dentro de solver. Las tres restricciones que tenemos son de tipo menor o igual. Por tanto, la cota inferior es menos solver infinity y la cota superior. La cota superior, en este caso, se corresponde con el lado derecho de esas restricciones. Por tanto, tenemos 4 para la primera restricción, 12 para la segunda y 18 para la tercera. Para las tres restricciones que creo, fijaros que siempre me guardo una referencia para luego poder operar sobre esas restricciones. En este caso, para la creación del modelo, voy a tener que ajustar el coeficiente que tienen las variables de decisión en cada una de esas restricciones. Por ejemplo, para la primera restricción, es una restricción de tipo x1 menor o igual a 4. Por tanto, el coeficiente que acompaña a x1 en esta restricción realmente es 1. Eso se lo tendré que indicar con ORTools. Estamos cogiendo la restricción, llamando al método setCoefficient y diciéndole la variable y el coeficiente que acompaña a dicha variable. En este caso, la variable es x1, que fijaros que aquí utilizo la misma referencia a variable de Python que me he creado. En la siguiente restricción, haremos lo propio. Fijaros que en este caso x2 tiene un coeficiente de 2. Pues nada, una vez creada la restricción y guardada la referencia, cogemos esa misma referencia que hemos creado en código de Python y llamamos al método setCoefficient. En este caso, setCoefficient le tenemos que decir la variable a la cual le queremos cambiar el coeficiente y el coeficiente para esa variable, que en este caso es de 2. La tercera restricción es la que es un poco diferente. Fijémonos que tiene, en este caso, dos variables de decisión. Y tienen los coeficientes de 3 y 2 respectivamente. Pues habrá que llamar dos veces a setCoefficient. La primera vez para la variable x1, con su correspondiente coeficiente, y la siguiente vez con la variable x2, con su correspondiente coeficiente. Fijaros como en principio utilizo la referencia a esa propia restricción. De 3.setCoefficient, la variable y luego el valor que acompaña a esa variable como coeficiente. Una vez creadas las restricciones, voy a crear la función objetivo, que se crea de una forma muy similar a las restricciones. Para ello, llamaré al constructor Objective que se encuentra dentro de Solver. Me voy a guardar una referencia a ese objetivo, de forma que así voy a poder configurarlo. Podré cambiar el sentido de la optimización y también el coeficiente que tienen las variables en esa función objetivo. Acto seguido, lo que hacemos es ajustar cuál es el sentido de la optimización. En este caso, utilizamos setMaximization sobre objetivo, porque es un problema de maximización. Si fuera de minimización, utilizaríamos setMinimization. Tras ello, configuro la función objetivo, ajustando los coeficientes que tiene cada una de las variables dentro de esa función. En este caso, 3 y 5. Pues nada, se llama setCoefficient, se indica la variable sobre la cual se quiere cambiar el valor en la función objetivo, su coeficiente, y se la acompaña del coeficiente que queremos indicarle. En este caso, un 3 para x1 y un 5 para x2. Finalmente, una vez creada la función objetivo, ya podemos resolver ese modelo. ¿Cómo? Llamando al método solve que se encuentra dentro del objeto Solver. Una vez resuelto el modelo, posiblemente nos interesa saber cuál es el valor que tienen las variables de decisión en esa solución óptima. Para ello, cojo las referencias a las propias variables de decisión y llamo al método solutionValue, que me devuelve el valor que tiene esa variable de decisión en la solución óptima que ha encontrado. En este caso, es de 2 y de 6. Y con esto, concluimos este pequeño ejemplo práctico. En conclusión, en este vídeo hemos visto qué es un modelo de optimización lineal, a grandes rasgos. Y también hemos descrito qué es OARTools. Además, finalmente, hemos visto todos los pasos que hay que dar en OARTools para resolver modelos de este tipo. Más concretamente, hemos resuelto el ejemplo que hemos puesto dentro de las transparencias. Así que con esto, concluimos este vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!